Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo de Hunter Call of the Wild Y bueno, tenemos un nuevo mapa, Silver Ridge Picks Que es traducido, bueno, literalmente como picos de cresta plateados o picos plateados Yo creo que se puede decir como picos plateados, ¿vale? Porque con picos se refiere a las montañas, ¿vale? Porque está ambientado en el mapa de montañas rocosas También norteamericano como Lake Down Lake y Yukon Valley, ¿vale? De hecho es una mezcla de los dos en cuanto a fauna En cuanto a paisajes Y tiene también un par de animales que son del Parque Fernando Como el puma y ciervo mulo Quería hacer un vídeo porque, bueno, ya lo estrenamos en directo Ayer mismo hicimos un directito que, bueno, bastante apoyado Mucho like, mucha gente activa en el chat Hubo un récord de 193 espectadores simultáneos Y sobre todo el apoyo económico de los Super Chats y las donaciones Que se agradece muchísimo Así que un agradecimiento a todo el mundo Que ya participó a su manera en el directo de ayer Tanto donando como Super Chat Como dejando su like Así que nada, chicos Caza libre por Silver Rich Picks Y nada, a ver qué nos encontramos Mira, tenemos al lado del puesto Un visón de llanura El cual vamos a cazar ahora mismo Un par de tiritos deben ser suficientes para que se desangre De hecho, se ha quedado jodido un rato Porque se ha quedado quieto Mira, va por allí Va a caer enseguida Ha caído entre esos árboles Vamos para allá Aquí lo tenemos Vale, el primer disparo Pulmón, que es lo que quería Y segundo solo carne El segundo, bueno, no aparece la flecha Para saber dónde le he dado Pero, bueno El importante ha sido el primero ¿Vale? No tiene misterio este Siendo esto un vídeo Voy a hacer un poco de caza selectiva En plan, voy a coger O a intentar cazar A los mejores de cada grupo E ir cambiando de zona Ya que esto es un vídeo Puedo hacer eso, ¿vale? Puedo hacer los cortes De un sitio a otro Y se hace más amen Y más entretenido En un directo, no En un directo suelo cazar Todo lo que encuentro Para también entretener Y siendo mapa nuevo Pues sí Renta cazar todo lo que se mueva Ahora mismo Bueno, aquí tenemos huella Vamos a verla No debería correr en verdad Porque en este mapa Suele haber Suele haber de todo En este mapa ahí Vamos Animal cada 50 metros, tío Está lleno Bueno, hay zonas en las que no Como puede ser el caso Que ahora mismo no hay nada A ver En el otro lado no hay nada Aunque aún hay que fijarse bien, ¿eh? Hay que fijarse bien Porque siempre hay algo Aunque sea un animal Siempre hay algo Mira, de 50 a 57 No es peso máximo Pero bueno Mira, ahí está A ver Ah, no, eso es un oso Y aquí he visto otra cosa abajo ¿He visto que va a moverse aquí? Sí, míralo A ver Muéstrate Llamada de advertencia No lo veo, ¿eh? Mira, mira Se la voy a colar entre los árboles Ay, se ha movido Qué pena Venga, venga, venga A ver Ahora Vale Vale, no le hemos dado Tiene toda la pinza Que no le hemos dado Y ahí sí le hemos dado Creo que le hemos dado En el cuello En el cuello Mira, en el cuello superior Casi tocamos cráneo Si llegamos a tocar cráneo No nos da oro ¿Sabes? Ha sido un tiro muy preciso Porque estaba ya Bueno, a 134 metros Yo había caído a 75 Pero bueno Gracias a eso La bala ha caído Y la da en el cuello ¿Vale? Estaba medio pensado esto Tenemos llamada por aquí Llamada de advertencia Pues puede ser Mira este, tú Agresivo Ojo, ojo Agresivo 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 Hola, hola, hola ¿Qué está pasando? ¿Qué vienen todos para por mí? A ver Vamos a hacer una Una advertencia De que vamos armados Vale Este se va a desangrar Vienen todos en fila, chaval Loco, loco, loco Que va No entiendo No entiendo No entiendo Nada Vale, huyendo Huyendo Agresivo Este está agresivo He tenido que rematarlo a ese Porque le dispara muy mal Hostia, hostia Me van a matar Me van a matar A ver Agresivo Vale Pulmón Uh, vaya esquí Me ha hecho Le daba, eh Si llegase a ir Para donde iba Vale Me puede seguir quitando vida Si hace eso A ver Ese no sé si está herido Vale He recogido a este sin querer Vale, no pasa nada No, este no está herido Este está huyendo solamente Vale Escuchadme Ha sido épico, eh A lo mejor es que He pasado por al lado Pero no me imaginaba Que fuesen a ir Estos a por mí ¿Sabes? Lo voy a recoger Porque bueno Dinero son Hemos cazado Uno, dos, tres Cuatro y cinco Creo, eh Cuatro y cinco Ha sido buena idea Equiparse la flecha roja rápido Vale Porque con el rifle Nos hubieran matado Creo yo Si nos hubiesen acercado demasiado ¿Sabes? Bueno, acercan mucho Y es pesa grande Como búfalo Y bisonte Te pone la flecha roja Y ya está Mira, es que a esta Le hemos atravesado todo esto LOL Hostia Que se le hemos metido Por el culo Y salió por la boca Mira, tío LOL Que gore, chaval Ya, os hemos tocado Todo lo tocable Con ese pobre bisonte Bueno, escúchame Que no hubiesen venido a atacarme Ya sé que yo He jodido su hábitat Les he jodido su tranquilidad Pero he jugado No es motivo Para querer matarme entre todos ¿No? Bueno, entre todas Eran hembras Casi todas, ¿no? Pero bueno Nada, así con nuestro paseo Porque, uh Sinceramente No espera encontrarme nada aquí Aquí, babo Aquí se ha escuchado Un pavo, ¿sabes? Mira, aquí Comedero ¡Eh, mira! Me ha visto ya, seguro Vale, vale Se cae Se cae Venga, vamos Cae, cae Y el otro El otro ha echado a volar Y me he dado cuenta Había otro por aquí, ¿eh? Andando ¿Se ha ido andando? ¿No ha volado? ¿No ha echado a volar? Raro eso, ¿eh? Vale, un oro 4,30 De 4,60 Ah, le hemos tocado Hemos tocado un alas A ver Le hemos disparado súper mal Qué guay Vale, nada Vamos a seguir Está bien encontrarse un pavo De vez en cuando Está bien En aquella brevadero Hay que venir más veces Mira, el resto está lleno de huellas, tío Voy a comprar Todos los que vaya viendo Los voy a comprar Porque son muy útiles Mira, pavos Hostia, ya me han visto No puede ser De tan lejos De 7 a 9 De 3 a 5 Llamada de advertencia Vale, y si tengo que reclamo Ahora Vale, obtengo respuesta de 1 De 7 a 9 Que está atento Vale Ahora calmado No sé si los hace venir Ese parece blanco ¿Sabes? Aunque ese ya está La defensiva Ese ya se va Voy a probar Desde aquí Con el rifle Aunque es un poco jodido Darle desde aquí Pero lo voy a intentar Lo hemos dado Y de buena manera Dos tiros Por si acaso Ya que se ha quedado quieto Vale O sea, el oro Justito Porque el oro está en 4 Y pesaba bastante poco La verdad No sé si por aquí Quedará alguno más Supongo que después Del disparo, ¿no? Ahí está A ver Una hembra Vale Nada Pasamos de ella Curioso Como están a volar Está muy chulo Me gusta mucho Como han dejado los pagos Me gusta mucho Buah Mirad lo que tengo delante Tengo uno Más cerca aún Atento ¿Qué te parece Peraja especial? 397 343 Tiene que ser bastante Más alto Estos de rango 3 No me sirven de mucho Esto que hay reclamo A ver si se acercan un poco más Y lo doy con el arco Este es el de ganso Este no es Me he equivocado Vale Están comiendo No tienen por qué hacer caso No entiendo Lo que voy a hacer Va a ser cazar A este Vale A este con el arco A este que hay con la flecha roja La tenemos lista Ahora lleva Se muere Se muere enseguida Se cae ahí Vale Mira aquí hay otro Vale Ese es peor Bastante peor Y aquí hay otro Va Ahí lleva Doble pulmón creo Vale Les voy a dejar Vivir a esos Ya he dicho antes Que voy a hacer caza selectiva Voy a coger a los mejores Aunque Ese que he dejado último Y este No Era este Si Y este son muy parecidos Mira este donde se le ha clavado la flecha Ahí justito Gris claro Y es muy bonito El gris claro Yo creo que Es bastante común verlo Pero bueno Con buena cornamenta De momento No tengo ninguno Espera un momento Esto está bugueado ¿No? El oro Esa 351 con 30 Esa ha cagado 351 con 10 Encima del oro Chicos Está bugueada La puntuación del Guapiti de aquí Mucho cuidado con eso Vale Ahora mismo Eso no me interesa Sabemos lo que son Eh Aquí hay algo que está corriendo A ver Hola un mítico Joder Joder no hay tiempo A pillarlo Joder si me ha dado tiempo Se nos muere chicos Doble pulmón probablemente Se ha desangrado Rapidísimo Vale Cogemos esto Cogemos el punto de interés Y el puma A ver Pardo Chaval Que guapo Está este Este si que está chulo El culete de un color El cuerpo de otro Y lo que es la cabeza Con el cuello de otro Mira que tío más serio Tienen cara de simpático Pero este concretamente Está muy serio Tiene boas Si esta herramienta Pues igual que esta Sería épico Pero bueno Me lo quedo también Pues con el espardo A ver Los primeros animales De cada especie Si es de pelaje especial Los voy guardando Ya si se me repiten No Sabéis Es difuma corazón Este lago Lago Ticker El lago Ticker Tiene forma de corazón Y es una atracción turística Para los enamorados De Colorado Y de muchos otros lugares Bueno no lo he dicho Al principio del vídeo Es montaña Pero es de la región De Colorado Vale De el estado Muchas parejas Se han comprometido Aquí a lo largo de este año Ah pues que chulo Que si este de aquí O que Si es este de aquí No me he fijado Que el mapa Tiene forma de corazón No me he fijado Muy bonito Si señor A ver Este puma Este puma Pues ya ves Los míticos Siempre se acercan Al diamante Este concretamente Pues Pues no lo voy a guardar No es pelaje especial Ni nada Y tengo ya varios De Parque Fernando Bueno se me borraron Que si aceptamos Al corazón Y 1600 De dinero No está mal Aquí tenemos Algo cerca Me he puesto esta marca Aquí Porque aquí hay otro puesto Que lo quiero coger ahora Creo que son pavos Vale Tenemos una hembra Ahí enfrente Que ya la estoy viendo Mira un oso Un trivial Nada A ver si responde otro No sea el mismo Mira A ver Muflón americano No sé si está solo Pero Te vas a venir conmigo La estructura de caza Ahí Sigue respondiendo La misma La misma hembra Vamos a darle a este A ver cuántos metros hay Vale Perfecto Vale Vamos a tocar el corazón Ahí No veo nada a correr Después del disparo No veo nada a correr Pensaba que había algo cerca Pero no Mira así Vamos a ver Esa es la hembra Creo ¿Y tú? También la hembra De oso Vale Pavo Y había cuatro ¿Veis? Había algo cerca Pero a lo mejor Me han visto Mira este chaval De nueve a once Creo que lo voy a seguir A este ¿Vale? Para terminar el vídeo Seguimos a este pavo Pero antes voy a recoger A Al Muflón Está ahí la hembra Corriendo todavía No tiene mucha prisa Este también es pardo Mira Se le meten los cuernos En los ojos Casi Casi no Se le meten los ojos Madre mía Eso está un poquitín Buqueado ¿Verdad? Vale He preferido venirme aquí Porque el pavo Ha dejado huellas Y luego no O sea Ha estado a volar Y ya no No sé para dónde ha ido ¿Vale chicos? Entonces A ver si encontramos Algo bueno por aquí Por esta zona Podemos ir A esta montaña A ver si encontramos algo Interesante Aunque es muy alta esta montaña Bueno Con paciencia se puede subir En verdad Por ahí Por aquí Y vemos arriba lo que hay Mientras subimos A lo mejor hay algo Me ha parecido haber dos Dos llamadas Una y otra ahí Así de repente Bueno Hemos descubierto un muflón Y un comedero también Ahí hay un tres Un poquito mejor que el otro Y más grande también O sea que pesa más Pero A ver dónde está el pavo Hay un par de ellos Un aquí Y otro aquí Vale Falta localizarlos A ver Mira lo que hay aquí al final Aquí un Me ha pensado que era un pavo Esto Vale todo hembra Ahora voy a tocar El reclamo Vale hay tres Ahora Que me responden Mira ahí hay uno Hostia Un tres muy fácil Un tres muy fácil Supuesto diamante Chicos Voy para allá Agachadísimo Que el pavo me ve enseguida A ver Voy a sacar el rifle Por si acaso Ahí no veo Tío No veo nada Pero por qué he perdido Yo aquí Altura A ver Voy a hacer que me Un poco más agachado Tío Pues esto no es normal A ver si responde Si no responde ninguno Pero aquí es que no está Vale Uno aquí Ya está Solo ha respondido este Este no Hostia no jodas Que se ha ido Voy a hacer que me más Estoy súper camuflado Y súper sigiloso He venido Es imposible Que se haya ido ya No Es imposible No estoy mirando bien O si Es que yo creo que está Detrás de esto O sea que Desde allá atrás Lo veía mejor Y ahora no Se habrá ido Vale Este es un dos menor Esta alerta Cuando ya están alerta Ya nos ponen a reclamo Me parece Que pena chaval Está aquí Vale Nuestro De 7 a 9 Y estos son Los muslones Americanos Vale 7 a 9 No me interesa Ya lo he dicho antes A ver Me interesa este A ver Tiene grandes Bueno Nada Nos dejamos vivir Bueno chicos Se viene Se viene el pavo Por favor Primero diamante de pavo En mi segundo vídeo Del nuevo mapa Let's go Vamos 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 Eso Eso Me han dado un logro Me han dado un logro Que dice ser Acción de gracias Caza un pavo diamante Logro desbloqueado Madre mía Chacho 10 con 42 Carne vertebra lumbar Le he pegado Disparos rápidos Porque Como se le queda Un poco pequeño Este rifle Le pego dos Y aseguramos ¿Sabes? Que chulo chaval 1200 Tío Madre mía Chaval Madre mía Me encanta Diamante Tío Disecar Le hacemos Una capturica Así A ver Perfecto Y ya está Genial Madre mía Para terminar El vídeo Un diamante De pavo Genial Chicos Al final Del directo Sacamos Un diamante De cabra De montaña De rocosas Y ahora Hemos sacado Un diamante De pavo Perfecto Chicos Madre mía Tengo que jugar Unas dos horas Así Para encontrar Un diamante Que no está mal Que me pego Una viciada En verdad Está muy bien Está muy bien Así que me voy muy contento Creo que me lo ha dado justito 460 460 Uff Que miedo chaval Bueno chicos Me dejamos por aquí Cerramos el vídeo Muy épico Con un pavo diamante Vamos a coger esto Y cerramos por aquí Porque No quiero gastar Tanto el mapa Vamos a ver eso Que va volando por aquí ¿Te imaginas que es otro Rango 3? Haríamos así Y lo tiraríamos ¿Vale? No habría problema Si fuese un diamante Estaría cazado Habéis quedado muertos Escucha caído de una ¿Le habíamos tocado cabeza O algo de eso? ¿O corazón? Vamos a verlo Pulmón derecho Es que si tocas un órgano Se da el tirón Que gordo Que gordo Y que bueno está también Bueno chicos Ahora sí que sí Despedimos el vídeo Ya he cogido esto Lo he construido Vamos a echar un vistacito Así rápido Ahí veo algo Probablemente Es una textura bugueada Pensaba que era una cabra Como son muy blancas Se ven enseguida A ver un vistacito Alrededor Mira todo lo que hay ahí Mira todo lo que hay aquí Chaval Casi todo hembra Cuatro fácil Madre mía Que no lo puedo ver a todos Como hay aquí algo bueno El vídeo no acaba aquí chicos Y aquí No hay nada Especial Están separadas Aquí está la hembra Y aquí están los machos No sé si eso suele ser normal Supongamos que sí 119 y 115 Esta es mejor Esta es mejor Tiro épico desde aquí Os lo dedico A todos Vale Ahí está A ver cuando puedo despedir el vídeo Gente Porque madre mía Mira estos están atentos Ni siquiera se han alarmado Vale ya hemos llegado Ahí se ha ido Otro por su cuenta 106 hostes de Cabra Marrón claro Muy buena Cornamenta también Este animalito Muy buena Cornamenta Y nada Puntuación redondísima 106 chicos 106 Ah sí que sí chicos A ver Ahora Pum Negendario Sería demasiado Para pedir ya Para este vídeo Tanto Tanta cosa buena Junta Así que sí chicos Voy a dejar por aquí Porque entre que Un mapa es nuevo Y me hace ilusión jugarlo Me pongo a buscar animales A puntas balas Y sigo Y sigo Y sigo Y puedo hacer un vídeo Aquí de 400 horas Y que no paro A ver chicos Después si os ha gustado Dejar un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!